No, no lindo Recuerden, jefe, gente Si yo veo eso Yo prefiero entrar, la verdad ¿Cómo así? Es para que puedan diferenciar Cuál es la IP y cuál no ¿Seguro es que es esta? ¿Qué cosa? La IP Sí, porque todos hemos entrado con esa IP A ver, cero Ya Punto Ya TCP Ya TCP, ya Punto Grok Con cálculo Ya Punto Yo Ya Dos puntos Ya Once Cero Cincuenta y cuatro Ya Ya No hay ningún espacio Dos puntos y no punto y coma Eh, copia y pegue la IP Ah No hay ni un espacio ni adelante ni atrás No hay No Estás en la 1.19.4 Sí, pues Acá No, pues si está raro No, no, estoy transmitiendo A ver Pero 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 Es hora 1.4 Fabric Con 139 mods Ok Y siéntese que se lo pregunto Los mods son solo de optimización Sí, sí, sí Qué raro que le Tiene Bueno, esto Muy bien Sí, es real Ahí No conmigo ¿Me dejan? Sí, sin problemas Tengo el fob Dale, te borro el server y vuelvo a ponerlo Claro Ya lo hice tres veces Esta va a funcionar Pero ahora Esta va a funcionar Escríbelo manual 0.tcp Sí, tal vez Como es el texto especial Este capaz se te copió con algo Hola Hola Este Andrew 11.0.54 No A ver 0.tcp Qué raro que no le vaya Curiosamente El server está en su casa Y no le funciona Me está nerfeando Es 11.054 11.054 11.0 11.054 Ajá Sí 11.054 A ver Voy a cerrar y salir Sí Es eso Yo creo que tienes que abrir Y cerrar tus puertos Si eso Es algo que necesito No tengo el ratmin abierto No Es sin ratmin Es sin ratmin Necesito De hecho Tienes el ratmin prendido También puede ser eso Apágalo No, no tengo el ratmin prendido No, no, no No debería afectar eso Sí Es como medio raro Andrew Esta es la IP Por si acaso Paso por el chat De la llamada A ver Ya entró hasta la tal Están entrados todos menos llenas ¿Qué? Ay, la madre Sabían 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 Que iba a ser muy poderosa Con mi team Y decidieron no No dejarlo No, de hecho Así está bien gracioso ¿Por qué no te dejas? No, hermano Es que en modo Está enfrente Te voy a buscar Miro a un lado Y de repente Te veo ahí Súper cerca Y de hecho ahí Mira Yo lo reinicié todo y no Es que no sé por qué puede ser La verdad Que no le deje entrar No le encuentre el server ¿Alguien tiene Essentials instalado? Porque si Si Puedo conectar Un servidor Directamente a partir De una persona Que ya esté dentro Yo sí Pero no estoy entrando Con Essentials A ver Vamos a ver Ha re vivido Entre los muertos Oh my god Ha re vivido Entre los muertos Si no es obedwards Ni modo Estoy viendo Si te puedo pasar Algunos Tripes Y en la tipo Alguna IP dinámico O sea Tal como están haciendo El channeling No No Mi internet de México Dicen No Por ahí no puedes No puedes pasar por México Ciudadano de México Bueno no 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 Bueno no no Qué legal pasar por México Lo peor es que Ni siquiera No es que te aparezca Y te mande un lost connection Que directamente te dice Que el server no existe No se puede conectar Ajá Y si le doy refresh Automáticamente ya Dice que no se puede Reinicia las redes Pero No será que tiene No será que Es la primera vez Que abres este micrófono Espérate Cierra el manguer Capaz No porque la última vez Cuando De hecho yo tenía Antes la IP Anterior que tenían Al inicio La primera prueba De kits Y ahí se me dejó Sin problemas Pero la primera prueba De kits O por ratmin No 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 O sea La primera En servidores Me refiero Pero la primera En servidores No fue con El Google Collab O sea Me refiero Tenía una IP similar Pero tenía 8. No sé qué Ah ok Ok O sea Yo tenía guardada Ese IP Y si me había dejado Entrar Que no sé Por qué no te va La verdad Si no Voy a Instalarme una versión Vanilla De Rosa A ver si es eso Lo duro Pero Que estás con launcher Capaz es por eso También eh Tengo el modrim Como todos No Yo no ¿Por qué pendejo? ¿Por qué lo tendría? A ver A ver Acaba de atender muchísimo Continuar Algo que también podemos Configurar todo de nuevo Algo que podemos hacer también Es parar el server Volver a abrir Que genera un IP Que con suerte Porque va a generar otro IP Pues si volvemos a aprender el server Mira esto Está grande Y es versión Nueva Vanilla Aprendan otra vez El server Can connect Tu server Pero te está saliendo algo A la derecha Todo el rato ¿Qué es eso? Ah Eso es de mi De un Ajá Es para sacar clips Y de hecho Y de hecho detecta Si saco kills O lo que sea Así que va a sacar clips De kits Te va a sacar contenido No A exprimirte A ver Vamos a hacer esto Vamos a parar Vamos a parar el server No Paramos el server Y ejecutémoslo de nuevo ¿Por qué no me deja? Ah Si no Deja Voy a intentar Es el Vanguard No me sorprendería No me sorprendería Pero primero quiero checar Si no es el Vanguard Porque total No es eso No pero cuando lo abriste No te salió el de Permitir Que no sé qué cosa ¿Sabes? Cuando entras a multijugador Te suele salir eso Leíste aceptar A públicas Y privadas Interesante Estás utilizando Java 17 No way Y aquí está la IP nueva Aquí está la IP nueva Chavalada Todavía no abre el server Eso sí Edite su mensaje Sobreedite su mensaje A ver Si no funciona Voy a llorar Sobreedite el mensaje Ya me pasaron Demasiadas cosas malas Hoy Entre 45 Solo me robaron La penta No No se puede A ver Vamos a salirnos De Vanguard Sí ¿Te imaginas Que si es por eso? No No es No Porque ya está apagado El server Ah Está apagado El server Está encendiendo Está encendiendo Yo te digo Yo te digo Ahora de veras De veritas Estás acostumbrada Para nada Yo ya cerro ¿Qué es un avance? Vamos El siguiente Es de titular El LOL Sí Pasito a pasito Suave Suavecito Dale Sobreedite el mensaje Sí De que tienes De que tienes que aceptar De permitir las conexiones De no sé qué cosas Pero es que se me haría raro Que Me haya dejado Antes en ese mismo tipo De servidores Y ahorita no A ver Permitir ¿Te sales pingando? No, no, no Literalmente aparece No se puede conectar al servidor No pingan y no Sora ya entró Ah no Ok, espera Déjame Sora ya entró Y ahora voy a entrar yo también Soy rápida Hermano Soy ¿Ya está bien? Ok Hermano La nueva PC está sacando Mis skills No irónicamente En cuanto pasé de tener 10 FPS en LOL Con tirones Que tiraba una habilidad A 60 FPS estables O sea LOL me da como 500 Pero da igual Este Genialmente empecé a jugar Muchísimo mejor LOL ¿Cómo no? ¿No ve? ¿Cómo no? ¿Cómo no, chicos? Sí Omega del Z Ah, yo decía yo Yo decía yo ¿De dónde sonó el no sea? Era porque ese Lo canjeó en el stream Me olvidé que estaba en el stream Deja más de Inners Para usar el build Gente, no se vuelvan a suscribir Que ahora nos van a chorear Les chorean a ustedes La plata y a mí también Arroba coffee Nos han bajado el costo O sea, nos han bajado el porcentaje De dinero que recibimos De la sub Y han vuelto a los precios Antiguos de la sub Ya vi que era Era el DNS Es que tenía un DNS Personalizado Pero Pero si es No me acordaba No me acordaba Perdón, en serio Lo juro ¿Y por qué tienes eso? Desconecte y reconecta Desconecte a lo que no está ¿Sí ves? Y por eso puede estar Pablo, ven a jugar Kids Andrew, dile a Pablo que entra a jugar Kids Pablo Pablo, vení Pablo, tienes que venir Es el mejor momento Para que vengas Es el momento De que vengan Aquí Hola, tunde Oh my god Estamos en espera Tiempo 43, 44 Ay, espérate No tengo No tengo el speed chat No está sonando el chat No viene Pablo Escribe Escribe el MD ¿Cómo le escribo el MD? Ahora, los que son sub Ya leyeron todo el mucho texto ¿No? Yo no Y apuesto que los que son sub Tampoco no lo han leído como Andrew ¿Qué? Me parece que Andrew es sub Las imágenes En efecto Es Timmy Yo solo vi que en la imagen Había mucha falta de autografía Y mucha incoherencia Fijándose en lo importante Está macho Yo haciendo un diario de desarrollo Todo piol Me dijo Oye, el dibujo está bonito Solo sé que menciona Kids Que era de Tundel 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 cuando no está suscrito Solo se convenciona Kids Tundel cuando no está suscrito Dice Yo no miro el chat de subs Por respeto a los que están suscritos Tundel cuando no tiene subs Tampoco Tampoco lo mira Tampoco lo mira Tampoco lo mira Ya está Ahora el chat ya suena Ahora lo que escriban en el chat de Twitch Ya se lee automáticamente XDDDDDD Quiero prender fuego La casa de todos los bandas Que me tocaron Ninguno What? Y se pasa a la oficina Ah Pero Pablo Esta es una oportunidad única Dylan Es verdad Confirmo Pablo vení Necesito un carry Ah Pero yo voy a decir Un carry Un carry Quieres un carry Tienes hacienda Que casi se hace una penta Me la robó Mientras que estaba En cooldown de un básico No, no, no A mi eso Me suena esquilizo Es que Adivinen quien está en clases Y escuchando a Maud Pero Como que en clase Rumi Rumi No le pegué por otro lado Rumi Yo te invoco Rumi Arroba Tundestorm 2100 Rumi Yo te invoco Rumi Chocalas Banias Olivos Suerte Con el vicio No 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 va a venir la Rumi Muy bien señores Voy a explicarles Rápidamente De lo que va Esto Primer cambio Importante Les voy a explicar Los cambios Más importantes Porque luego hay Woofix Y cosas así El cambio Más importante Es que Estaba jugando Una partida De Dota Porque no se había Un visión En instalarlo Y desinstalarlo Ese mismo día Y Me acordé Que en este tipo De juegos Los personajes Invisibles Cuando están dentro De la base Del enemigo Los deberías poder ver Cosa que no pasa aquí Así que ahora Está puesto así Si el ninja Pasa por su base Lo van a poder ver Ya no va a estar Invisible En la base Contraria Obviamente Se le va a quitar La invisibilidad Automáticamente El área De curación El área De curación Y el área Que quita la invisibilidad Es del tamaño Total de la isla Ya no es solamente La parte de vidrio Ahora es toda la isla Todo lo que sea Einstone Que es su isla Donde spawnean Les cura Y revela A los A los A los A los invisibles Siguiente Siguiente La partida Solo dura Máximo 15 minutos Cuando llega A los 15 minutos Entran En un modo Si no nadie ganó Se entra en un modo De desempate Que Este Que básicamente Para toda la partida Y cuenta Cuantas gemas Junto cada equipo Básicamente Como en el Unite O sea que El juego pasa De intentar anotar A farmear Y defender ¿Gemas o Cuantos zombies Se mataron? Es que Se contabiliza Por medio de los zombies Luego leeré Mucho texto Es que Es distinto Porque El bombardeo Puede matar Muchos zombies Pero no Recoge las gemas Y se las roba El otro equipo Por ejemplo Eso espero Como pueden ver No tienen ninguna Forma de ver Cuantos zombies Han matado No ser que lleven La cuenta manual Así que Eso La forma más rápida De ganar Siempre es con las lanas Ya si ven que La partida está en modo Aguante Y que nadie Tiene pensado Puchar Ya saben Cómo pueden ganar Y ¿Qué más? Ah ya Si dada la Coincidencia Que tenga exactamente La misma cantidad De puntos Pues Se resetea la partida Eso está pensado Para el evento Más que todo Porque sería Meio injusto Que se gane Alguien al azar En el evento No, no, no Tiene que ser El último Que queda en pie ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aún no he puesto Pero la idea sería De que De que al minuto Ocho o algo Los zombies Comiencen a dropear Más gemas Pero Todavía no lo he hecho Porque Sí Pensé que iba a tener El examen a las ocho Pensé que iba a tener El examen a las ocho Al final Y eso me pegó Y de última Creo que no me olvido De nada ¿No? No, eso es todo Sí, creo que eso es todo Lo demás es leer ¿No? Bueno, el superart ¿No? El superart Se carga matando jugadores Y matando zombies Cuando llegan al 100% El superart A la derecha A la derecha Tienen un coso A la derecha Tienen un coso Que se llama Superart Con un porcentaje Que lo deberían tener En 0% Cada que matan Cada que matan jugadores Y que matan zombies Y ahora que lo pienso Cada que también Anotan puntos Debería ser Pero ya bueno Eso no está puesto Sí, me acabo Me acabo de caer En eso Ahora mismo De que también Cuando colocas landa Deberías conseguir Cargas del superart Pero bueno Ah, vale Es como una ulti Ok, ok Es un ítem Que vas a tener En la hotbar Que no lo vas a poder usar Hasta que llegas Al 100% Si, es cuestión De que pues Esto prendido Porque el arquero Es lo mismo Básicamente Solo que Ampliado Un poco ¿No? ¿Puedo pedirte una cosa? Si llego A estar a punto De sacarme Una penta Y alguien me la roba La puedes poner Por favor No puedo hacer eso Siena En la ma Si Ah, bueno Los que están revisando Veo que Andrew Están revisando El chat de subs Así que Si ven que Una habilidad Que ya tenían Es el superart Hagan cuenta Que su kit Tiene una habilidad extra Porque Ahora deberían tener Dos habilidades normales Y el superart Vaya, vaya Eh, ¿qué más? No, las pasivas Están en el arma principal O sea, si quieren leer Qué hace la pasiva Tienen que leer El arma principal Pero Las pasivas son las mismas Básicamente A excepción de algunas Que pues Tuve que cambiarlas Porque tenían Cooldown visual Tipo la pasiva del arquero Tipo la pasiva del ahogado Que tenían tipo Cada tanto Hace Esto Pues no podía ponerle Cooldown Visual Entonces tuve que hacer Cosas que siempre Estuvieran activas Entonces, sí O sea, por eso digo Que lo chequeen En todo caso Yo creo que ya Eso sería todo Eh, le dan su Superar bien Por favor Dependiendo de Si superas el cast Ahora no es Envocar un Ender Dragon Que ocupe todo el mapa Yo no quiero nada De hecho Pues una VIP Me equivoqué Me equivoqué Botón Claro, claro Bueno, ya, ya ¿Qué equipo con quién? ¿Ya? Eh Sub contra no sub Sub contra no sub Los subnumamos Son ahí La verdad Esa llamada La puse Porque me daba Cosa Que subiera Tres chats Normales Voy a poner música Voy a poner música Porque Está bien Que este sea El stream De prueba Pero Sí ¿En qué equipo estoy Entonces? Si en el Discord Es algo como True Pero En el Discord No La moda Le sigue guiando plata No Así que no No, pero ya Pero firme Ya no Sí Y para remate Les van a cobrar Más caro A partir de No me acuerdo Que fecha Y yo voy a ganar Exactamente lo mismo No ¿No puede esperar A que alguien Agarre el bombardero Me renta mucho más Este Me renta mucho más Este Que en vez de que Se gasten Dos dólares y medio En una sub Se gasten Un dólar en el coffee Porque yo recibo Exactamente el mismo dinero Pero en kick Recibes un 95% Pero claro Ahí la sub Vale cinco dólares Claro Pero ¿Qué mejor? Un dólar o cinco? No Pero Es más cómodo pues O sea Si tú quieres dar más bacán El coffee es mejor El coffee es mejor Es no sé Es Patreon Es literalmente Patreon Pero Aesthetic Ya entonces ¿Qué hacen los equipos? Puro porno No tenemos nadie Igual de pro que Joaco ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y yo qué? Pero si yo juego Game of Duty No juego Aesthetic ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? Sí Tú quedaste el morado Pero es el morado Y es el naranja Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Va, va, va Espera El hotel Los creemos Sí, sí, sí Una Una Uno Dos 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 No, ese no, ese no Bueno Jotamai ¿Cuánto va que entró Bania? Jotamai Uno Dos Tres Jotamai La hace larga O Dale Dale Mándate Tijera Tina no va a mandar piedra A ver Gane Jotamai 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 Quiero Jotamai 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 Él es el que entiende el juego Va a sacar los hacks a la mitad de la partida Jotamai 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 El hijo es como mi conejito, aquí en la mano. Dale, vamos a entrar. Es dos sin contextos en la rama. Acá por detrás. Acá, aquí, Atan, aquí, aquí. Porfa, lean bien, chavalada. No necesito leer, ya está. El icono que era la pasiva ahora es donde está el Super Arda, y la pasiva está en su arma principal, por cierto, nomás. Hay personajes muy cambiados, lo diga en serio. Tengo miedo. O sea, fuera de vainas, Andrew lee. Ahora, igual. Ya bloqueo. Ya bloqueo. Sí, pero que lea, que lea igual para que no se tope con que sí. Ah, ya lo leí, lo leí en el canal de Zoom. No, no, pero hay más cambios, por eso te digo, léelo, léelo. Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí. Oh, oh, oh. A ver, a ver. Me da mucha risa el icono del explorador. Muy bueno. Ok, aguanto el explorador. Dejo aquí, Devel. Cuatro. A ver. A ver. No, eh. Es hora, pa' cuándo su... Ay, chinga, le quitaste las pasivas que tenía. La pasiva la tiene en el arco, léelo que hace, en el arco sale. Sí, sí. Sí, 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 lo vi. Me pasa por clickear, por clickear. No me toquen. Y aún así está divertido de jugar. Es par. Es par. Es par. No hay bloque del medio. Como que no. No. Como que no. Ah, como que no. Esto es... Me colgó. Me colgó. Dale, gente. Vale. Ya estoy. O sea, que esto de aquí... Vale. Ah... Ok, tenemos ultis ahora. Entiendo. Ok. ¿De dónde está el... Porque solo tengo una flecha. Ay, mi procentaje. Vale. Hermano, se ve demasiado bien en el Minecraft. ¿Qué pasó? Solo tengo una flecha. Ya me la gasté. Pero bien. Así se hace como 10 años igual. ¿Cómo consigo flechas, mod? ¿Qué estás llevando? ¿Qué estás llevando? ¿Qué estás llevando? Eh... Explorador. Explorador. Ah. Uy, qué buen efecto. Déjame en equipo, maldito. Mod, mod. Estás injusto. No tengo flecha. Sí, pero no puedo ponerme a... No puedo ponerme a... ¿Cómo se llama? A ponértelo ahora. Tires al vacío. Tires al vacío. No, no, no tiene la flecha. No tiene la flecha. Es medio extraño. No sé por qué no le debe funcionar. A ver, espérate. Yo me tiro al vacío. Le hice caso al equipo enemigo. Perfecto. Ah, no, no, no. Es mi equipo. Es el mismo equipo el video. No, sí, no está con flecha. A ver. A ver. A ver. Nadie más tiene... Nadie más tiene ballesta. Nadie más está jugando con ballesta. A ver, Sienna. A ver. Ah, bueno. Supongo que la flecha es infin... Están llegando... Estoy imbécil. Intenté presionar la Z porque ese es mi botón de pinga en los juegos. ¿Ya tienes la ballesta? ¿Te funciona la ballesta? Sienna, Sienna. Las flechas te están cargando, o sea, te está rellenando automáticamente la flecha. ¿Cómo? O sea, esas flechas tienen que ir a un aumento de manera individual. No, se queda en uno. Con la barra que compré es la mola. Entonces hay un problema con eso, ¿eh? Y la parida. Bueno, juegamele, juegamele. Da igual. No, eso me dio ayer. Fuck. Pero, eso fue verlo. Rápido. ¿Qué? Sí, se supone que tenía cargarse. O sea, se está cargando a la derecha. ¿Con qué se carga? Matando zombi o persona. Ah... Yo lo tengo en 14% hecho ahora mismo. ¿Cómo va a activar esto? 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 No. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. Awww. Bueno, gente. El explorador no tiene la mitad de su kit. Está jugando con dos jugadores y medias. No sé por qué no te deja. A ver, voy a checarlo al token. A ver. Tiempo fuera, gente. Voy a checarlo. Ok, se pausa. Se pausa. Me pausa o podemos ganar. Es que quiero ver por qué no le funciona, porque la del explorador tampoco funciona. ¿Para dónde hay tan tóxicos? Edit, loop... No, aguantaba un poquito. Oye, ¿es verdad? No he visto que mis ataques se apliquen en veneno. Sí, a mí sí me apliquen. Sí, a mí sí. Ok, ok, ok. No como que hay títulos. Ya no quiero escribir. Pone notamontentré, guay. Ah, ¿pero por qué llegas entonces? Lo tiro. Ahora que lo pienso, será un error de... Uy, no sé, habría que ver esto. Tendría que checarlo, pero no sé por qué no funciona. Voy a ver una cosa. Voy a intentar activar mi soprar, porque mi soprar tiene un comando parecido al de la flecha esta. Pero no sé por qué no te funciona. Si te mueres, te reinicia el contador este de la ulti. No. A ver, prueba. A ver, probé. A ver, probé. A ver, probé. Tu madre. ¿Pero qué es eso? No, no reinicia. Ah, sube 2%, ok. ¿Tú madre? No, no reinicia. Ah, sube 2%, ok. Sería bueno que cada cierto tiempo exponen zombies especiales que te den más porcentaje de super arte. Dos veces durante la partida Al minuto 5 Y al minuto 10 aparecen Y el equipo El equipo que lo gane Ya consigue un 20% No sé ¿Y si vamos a jugarle por D mejor? Si vamos a estar checando Déjame contigo ¿Es hora? ¿Matar a una persona da más porcentaje? A ver ¿Quién sufre? Total Ven acá Ah, hubiera matado a Zora Déjame checar ¿Tienes la flecha ahora? Sí, Ana Sí, tengo una flecha Solo una No te aparecen más No, no, solo tengo una No entiendo por qué pasa eso Si a mí sí me funciona normal ¿No serán permisos? No, no tiene que ver los permisos Ok, matar a alguien te da 10% ¿En serio? A ver Te da 5 nomás ¿Verdad? ¿Te da 5 nomás? Sí Recuerda que los zombies también te dan ¿Eso te lo va a contar como kill? Sí No No Me tenías que pegar primero Sí Se lo creo que es lo mismo que los zombies Los zombies dan 2% nada más 100% eh A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, ¿qué? Fuerza 1 por 24 segundos A ver, bueno, es como cuando salen Por 3 segundos A ver A ver Bueno, es como cuando salen No Asesino en el A la verga Me mató hace 3 golpes Uy, ¿qué pasó? Ah, bueno Ahora tengo 2 flechas ¿Ya se arregló todavía? No, todavía Ah, chale Es que no entiendo por qué El mío, por ejemplo, así funciona Pero el de... A ver, tengo 32% ahora No, espera Déjame Recuerden que la partida se acaba A los 15 minutos, eh ¿Qué? ¿En serio? Sí No importa, no importa No te preocupes Mode cuando diga que ya pudiéramos Ya tengo como 3 golpes Por cada... ¡VIRUM! ¿Solo 3? A ver Ya estoy llegando a los 2 stacks ya A ver A-GIF Y aquí hubiera podido matar a Zora De la matar Ah, me dio 4% Mode Tenía 32, me subió 36 Matar a Zora Ah, güey Ah, también puede ser Que... Es que esto estaría mejor A poderlo jugar en el local Pero no puedo hacerlo en stream Y en el local al mismo tiempo A-GIF 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 Yo WTF A ver Mi Plata, tío PepepepepepepepepepepepePE Si me funciono eh, a mí eh Dale, toma Plata Farame sacó No se las voy a robar ninguna Au, Au Me quitaste a la mitad de la vida con eso Pero ya me recupta Me recuperé Oye, no me mejó Oye dür firme, sorta, no me das jug blockchain Jajajajajajaja Pero no me dejo agarrarlos. Sí, a ver, por qué de él. No, espera. Yo soy loquito de ese de ley. No, me acabo de dar cuenta, probablemente soy yo. No me dejo agarrar quemas. No, eso sí pasa. Eso a veces pasa. A veces te tiramos y se solucionaba, pero... Yo sigo sin entender por qué eso funciona así, o sea... La verdad. De por... No, mi ulti. ¿Quién me ayudas? Ah. Ok, parece que no funciona como tal, el comando, porque me quedé con la ballesta. Ah, no, sí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Au. Oh, es un estundo de como cinco segundos. Qué asco. Ala, miércoles. Con fuerza. Con fuerza. Ay, Dios. Ah. Espera, ¿es escenario o es este...? Oye, mira, esta zona. Es escenario. Ah, qué asco. Espera, ¿verdad? Ya. Ya se ha robado, tío. Eso no es justo. Espera, mira. Es España, tío. De verdad. No, este es como... No, voy a decir algo muy feo, pero vamos a estar estrictos. Porque este era... Tío. En España... Es... Robar o ser robado, tío. Guau, ya tengo mi ulti. Bien. Bien. ¿Así le hicieron a los latinoamericanos, eh? Sí. Cualquiera. Eh, de hecho. Creo que ya sé qué es, pero tengo que ir a chequear el código específicamente desde el local. Joaquín, mira. ¿Por qué no me dejas agarrar ninguna gema? Joaquín. ¿Qué? Mat, llámate... 20 zombies, no tengo ni una sola gema en mi inventario. Son milionetas, ahora. Eh, ¿sale y vuelve a entravesarlo? No, el día tiene que entrar al tiray y todo. Es una pena que me cayera, ¿no? No, no, no. Si está la partida activa, es igual. Espera, te voy a confirmar. Estoy viendo, estoy viendo. Me agarró seis gemas que tenía cerca cuando me conecté. Ya después de eso yo no me... Qué raro. No, me caí. Bueno, da igual. Está me faltando más. Toma plata, toma plata. Toma plata. A ver. Oh. La madre. Ya llegó Joaquín en el español. A ver, pero... A ver, si yo pensaba que iba a decir algo mal, no iba a decir Joaquín en el español, pensaba que iba a decir otra cosa. ¿Qué probar? ¿Qué probar? ¿Qué probar? ¿Qué probar? ¿Qué probar? ¡Oh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, casi me caí! ¡No, no! ¡Buena! ¡No, no! ¡No, no! ¡No veo nada! ¡No veo nada! Sí, esa es la ulti. ¡Ja, ja, ja! Lo tengo a mí de aquí el 84%. ¡Ah! ¡No! ¡Pero! ¡Oye, equipo de palmas, yo no te hice daño! Por las dudas. Pero... Voy a tirar. ¡Ah! ¡Eh! Pero ¿Por qué te tiras? Tira la plata primero. ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Bueno. Muy bueno. El arco es un kit completamente balanceado y para todas las personas. ¡Ah! Es que se cayó. Ya... ¡Ah nomás! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Ya vi que está mal! Este es nuestro dios No, es una mala variable Que al parecer se actualizó El cómo se llaman El cómo se llaman a las de estos Y pues eso Les queda un minuto ¿De vid? Sí Tengo 96% de carga Quiero tirar mi multi Ya tengo el chino ¿Dónde está alguien? Quiero probar a alguien Arriba Corre, tienes un minuto ¿Cómo que tengo un minuto? Eh, ya son 14 minutos Cero, cero, cero Cero, cero, cero Cero, por favor Quiero probar a alguien Ahí está Tan solo, tan solo un minuto Colóquelo, colóquelo Apúrese, apúrese, apúrese Apúrese, apúrese Tíralas, tíralas Colóquelo Ah, al minuto 14.5 minutos No, pero no lo mates Uy, qué rico Cómo carga el toque ¿Lo vieron? El que alguien ganó Uy, es que La optimista Carga el toque Pero no ha terminado No ha terminado Vaya No A veces es un buen bujo Pero por qué no paró el timer No, el que se quede el... El esto, pues sí Pero de nuevo No, pero nosotros estamos arriba ¿What? Oye, ¿what? Se limpiaron las lanas Y ahora... Toma, es modo de... ¡Pah! Tengo el kit, tengo el kit, tengo el kit Oye, no se vale, es dos contra uno 506 versus 230, oye No entiendo cómo funciona esto en el timer Pasan 15 minutos Y al final el equipo que formió más Este dejamos ganar Ah Y eso es lo peor Que no se eligió No se eligió veredicto Se quedó en 15-1 Uy, chala, ahorita que llegué Hay Waton Teoríao No, wey ¿Waton Teoríao? ¿El Teorema Waton? ¿El Teorema? El único que no tiene permitido Decir ningún... El nombre de miércoles es Jotl O sea que si este puede decir ¿Waton Teorema? Es que se ríeo Oigan, y si me dejan Qué gracioso Que yo te puedo enviar O sea, no te puedo decir Esa cosa Pero si te puedo Te enviar el 9-11 Estoy viendo Por qué no se acabó la partida Si luego... Uno hace gracia Otro no Te defenderé con mi vida ¿Dónde están? No, puede ser Son tres contra uno En el spawn Oye, pero no les da... No, que te hacías pentas ¿Qué pasa, amigo? Puede llegar A mí la pentas No te laves, eh Me gustaba cuando podía Estoy viendo qué está pasando A ver, ítems Kits 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 Y tú lo sabes Ah ¿Te puedo pegar? Sí, porque son los rutinos Eh, eh, eh Son los rutinos A ver, primero Primero voy a cambiar Las flechas Número 1 Cambiar flechas Eventos Yo porque sigo yo abajo Yo lo que no entiendo Es por qué no se paró El tiempo O sea, what the fuck Solito Te acompaña un espíritu Creo que te tienes que matar Para subir Chao Y si lo sigo Ah, que ya no salen zombie Ni para buggearlo No te crees No te crees Me quedo con mis Estigo El tema es que Yo lo que estoy cambiando Acá no se va a cambiar En el server Porque estoy en el local Yo ahorita Pero vale Si yo lo he deseado Por chiquito Yo no Bueno Aquí enemigo Y si sigo matando Aquí aumenta El porcentaje De esperar A ver Se aumenta Se aumenta Se aumenta Sí Oh Perfecto Ya pues vale Ya pues vale ¿Cuándo su DVD con el server? No veo nada Como la cuestión Es para mutearse A los dos Y eso que el server Ni siquiera ha dicho Vale Porque hace daño No entiendo Ah pensé que me hubiese sacado a mí Hola ¿Quién se fue? Hola Paco No, no, no Se descore End Está raro Porque no funciona Como debería O sea Todo está bien puesto Pero no se tiene El timer Tampoco se coloca El estado A todos Está raro Tengo un amigo Que era jugador Este profesional De Smite Tenía equipo Y todo Y Se la revive En todos los juegos Yo era jugador Adicional de kits ¿Para cuándo rankets? Mode Necesito rankets Necesito poderosa Cuando funcione Ya no hay rankets Aún me acuerdo A esa persona Que dijo Lo de las técnicas Del parkour No sé por qué ¿Cómo que las técnicas Del parkour? A ver Vamos a hacerle cambios Vamos Me encanta que ahora Tengo 6% de Ulti Aunque no tengo Kit ¿Alguno? ¿Por qué no tienes Kit? Porque me salí Al Al mapa No O sea Lo de que Se te Se te quede la ulti Y el scoreboard Es algo que yo puse Para que Pues eso Después de la partida Lo puedan ver ¿Sabes? Ah Ya pues Sí, sí, sí Porque se organizaba antes Ajá Entonces eso sí Pero ahorita lo que quiero ver Es por qué No les limpio el inventario Y por qué No se pauso el timer Eso es lo que quiero ver ahorita Vale Poder me das OP Pero te puedes dar OP A ti mismo ¿Cómo eres? Superpoder Y tu nombre Sí, me acuerdo de eso Pensé que había escrito Sigo reviviendo El clip de la película En mi mente Nunca lo voy a superar Bueno gente Por eso mismo hago esto Antes de cuando hago cambios grandes Porque si no A ver Explorador Ya La flecha ya está arreglada Ahora Tengo que arreglar Todo lo demás Pero Excepto ¿Qué? Como que parte de iniciado Sí Eso tampoco entiendo Por qué pasa Pero bueno Eso es algo visual Menos mal El mago No lo he encontrado Hola No puedo entrar ¿Por qué? ¿What? Dice Partida iniciada ¿What? Sí Es que Está todo muy Está todo roto Ah Partida iniciada El reto de la partida El costo de la partida Está roto O sea No se reinició Casi ningún permiso Ah Concha No No tiene que ver Con los permisos Son variables internas No te preocupes ¿Seguro que no son por los grupos? No 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 tiene que ver Con los grupos Son Variables propias Que se supone Que te pone A la del Ah No Pero por eso mismo No tiene que ver Con eso Pero que el comando Que agua venía Que se cierra Me voy a dormir Buenas noches No vemos Andro Buenas noches Chicos Vengo Y todos se van Y todos se van Y los fixes Bueno me voy a LOL Voy a ir Para sacar la penta No 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 vayas Ay no Con el comando A ver A ver Por favor Drive Funciona Solo te pido Que funcione De manera correcta Y si vamos a terminar El portcourt Del lobby No Pero manda en vivo Yo no me voy a dormir Hasta que saque la penta De que De LOL Que si Ariza Pero si No 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 Ariza ya Por favor deja de jugar LOL Esto no es un meme No 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 Ariza el banco No te va a dejar Juego 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 desde noviembre De la dos mil Dos mil veintiuno De hecho Y Eso tampoco Está muy lejos No está tan lejos Pero sería mi primera penta Pero no desvelarte por uno Porque mientras más te desveles Más Disminuyes tu rendimiento En el juego Entonces Disminuye la posibilidad De que te saques una penta Claro Estoy contigo Pero por favor Para ¿Pero qué? Es que Tira mucho Fato Alguien cayó Silencienme tú Si quieres No puedo Si Puedes Bajarme el volumen Y ya está No me escuchas más No digo para todos Yo sí puedo Mira de hecho Clic derecho Pero el resto no reclama Ala Ya no escucho Yo escucho Bueno bien Por eso Silencienme Aquí alguien Silencienme Por favor Pero con una pistola Yo ya la tengo silenciada ¿Qué? Sí Sed me tiene amenazado Aparte Nadie quiere venir a Chile Sora Sora parece El tipo de gente Que cree que Gracias en inglés Digo De nada en inglés Es for nothing ¿Es que cosa? For nothing For nothing De nada Hermano Aquí Lo hicimos Lo hicimos Lo hicimos What For nothing Son rico Los What What Ahora es el tipo de personas Que le dirían Hi guys Y se ofende What? ¿Por qué me dejó entrar Al equipo What? Sí, ahora sí Está raro Porque lo está revisando Porque estoy haciendo Resets Pero estoy haciendo El barra reset Y Barra reset End Y no aparece la animación Ahora uno se desconectó Aún no le aparece la animación Al parecer Sí Al Sora Le está dando la animación Pero por qué Solo al Sora Que el Sora se pone un espectador Cada rato Bueno, Sora Sub-Edwards Pues intenta descargar Más fuerte Oh Cuidado Está bien ¿Por qué? ¿Por qué? Mi pregunta es ¿Por qué tengo 120 Sigo 120 de ping Si estoy al lado del server? ¿Qué? 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 Google collab ¿Ves? A Sora Todo el rato Lo pone en espectador Y lo regresa Después de un rato ¿De verdad? Ah Bueno, cheque Yo estoy haciendo El mega parkour No, güey No, güey Lo vi ¿Vas a empezar? Ah, ok Uy Uy, vuelve No, güey No, güey No No Me cayó ¿Verdad? Este está mal hecho Listo mi mega parkour ¿Dónde estás? Es como un poco evidente No les voy a decir nada Por vos No, no llega Se llegó Era para hacer una partida En local primero Donde podía modificar Todo No es que no se viera No, no veía De hecho No lo sabía Tiene que correr Hace a ti Para Desde el centro del barco Oye Pero ¿Hasta dónde llega eso? Es así Qué buen parkour, eh No 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 Así no Llegué Y era para que Para el bloque de abajo Se me cae el aire En medio El aire De verdad No 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 Literalmente Injugable Uy Me cago No veo en nada Qué es este ping Literalmente Injugable Vania Uy ¿Cuánto ping Tienes Este Vania? Eh 137 Es como si Vania Y yo estuvimos Al lado Oye Somos vecinos ¿No te dije? Ah Ya 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 Ay Casi Pensé que me había caído Ahora sí Ahora sí Te ganaste Te ganaste Un clip No No ¿Cómo se hace Salto? Nunca jugué Parkour en Minecraft Pero dejen de tocar Las teclas Ahora es Palo solito Ay Debería Que Desactivar Esta cuestión Eh Pero Ya Ya no quiero Nada Son solo Saltos De 4 Bloques Solo Pero es que Si ni siquiera Llego a saltar Me resbalo Yo sola Yo jugué Nada Que el límite Salto eran 3 Bloques No Son 4 Es 4 Pero tienes que Hacer un salto De una manera Muy después Pero no recuerdo 5 Si es que Va con 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 Eh Corriendo Saltando De forma Pasivo No recuerdo Me va a empujar Ahora ¿Cómo desactivo El sonar? Espera Tengo miedo Tengo miedo Esta es una pésima idea No Dale Porque sé que Los clips Se me Se me guardan Mal Así Ahí voy Ustedes Que porcia El primer salto Regalado Le puse 2 bloques Que son Para hacerlo Mucho más fácil Y creo que Atal ya sabe Cómo es No No sabe Cómo ¿Qué pasó? ¿Modificaron Mi parkour? Nada Es de Lesión Lo hicieron otra Añadir Pero en el mismo Lugar Como si fuera Otra parte Pero Es una tontería Ah ¿Lo dividiste En dos caminos? Mira Ah Espérame Uy Vania Oh Ya sabía Ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo Ya sé cómo Wow Ok 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 Ah Yo Mantuve el W Hace De la W Hace Mantuve El botón Hace Delante Porque pensé Que ya no llegaba Y dejaste La barra Esposita Y llegaste De la nada Wow Increíble A ver El primer salto Ya es fácil El segundo Es el que cuesta No De hecho El que más cuesta Es el cuarto Vale 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 ¿Dónde estás? Ah Fuck Eso tiene que ver Dime por favor Que no tiene que ver Con que tenemos que Poner la cámara En un ángulo específico ¿Cómo así? Así no funciona Supongo que algunos Se pueden Eh Es que Ajá Mejor Así Pero realmente Es como Tu propia percepción Eso Black Stained Gracias No bueno No bueno No De hecho Es mucho mejor El Partir el parkour Y seguir corriendo Nomás Ok Ah sí A veces A veces se te cae Nomás Como ahora No Ok Ok No sé No sé Por qué pasa eso Fuck Ok Ojo El salto Sigue siendo posible De hecho Fácil Todavía No Ah Esperas que están Si Si es posible Digo que Aquí en el inicio Pongas un Estos De Salto Va a llegar más No he visto nada ¿Tiene un bloque específico? Sí Era con Con comando Gracias Me dieron mucha No entiendo ¿Por qué Si le estoy Dando al comando No pasa nada? Nada Bueno No dejamos que A tal cosa No dejamos que A tal cosa Se cayó Mi gato está A mi lado izquierdo Pero hay que Dale Dale Si puedes hacerte La penta Puedes hacer esto No me pude hacer La penta Exacto Hola Como da No te voy a romper El bloque ¿Tú pudiste? Dale Dale Deja salta el siguiente Deja salta el siguiente ¿Por qué empuja? ¿Por qué te metes? ¿Por qué? Empiezas a mover Y saltas Justo en el último momento ¿Por qué le voy a romper Los bloques Y se va a caer solo? También es verdad No viste No viste nada No viste nada No pasó ¿Por qué Estoy en espectador? Ayuda Porque te da El reinicio A ti No sé por qué Pero ya no Vuelvo a Por eso Y a mí me salió El mensaje Qué miserable No bueno ¿Por qué de repente No sale? Espera ¿Por qué? Sí ¿Por qué de repente No sale El salto? Vale Vale ¿Me das OP? Ahí sí No 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 Ya te lo llevo Deni Gracias ¿No te gusta Las colisiones? No Quería saltar el último momento Y me caí Si presionas barra espaciadora Saltas Ya pero es que Si saltas antes No funciona Tienes que ser Muy preciso ¿Cuándo se volvió Están escribiendo? ¿Cuándo no? Tengo miedo A ver A ver No ¿Qué le hizo? Rey No 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 Pon el bloque Se puede con ese bloque Si quiere Con el que acabo de poner No Pero con el Con el que está ahora Sí Me dejó En Espectador ¿Por qué le salió a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quiere salió a mí? Dale a tal Dale a tal Dale a tal Oh Oh ¿Listo? Tuve que mover Oh Qué grande Hijo de Ay Dios Es como el día de original Como el día de original Era no hacer nada Vani aquí está Ah no Espérate No Sí Está bien Está bien Está bien Por mientras estamos Haciendo esto No Déjalo Dame el bloque Dame el bloque Dame el bloque Dame el bloque Se abrieron las noticias En mi computador Hola chat Pero es que es justo Cuando iba a correr Salieron las noticias Hola Está braqui en el chat No Hola braqui En el chat Me voy ya Hola braqui No way braqui En el chat En el chat En el chat En mp3 En mp3 94.5 Hello brothers ¿Qué es esto de? ¿Hm? Chiquidibujo Pero no está haciendo chiquidibujo No lo arreglamos No, no Yo voy en Braqui HL en mp3 Sí, pero no lo sabes No lo arreglamos Este, este No lo arreglamos Ya no lo sabes Uuuh Yo arreglamos los chiquidibujos Ah, fk ¿Y? ¿Para qué va un colapso? ¿Pero qué? Hola usuario Bueno Hola usuario Dice ¿Qué le pasa? Guffy ¿Qué estás viendo? No Si no hubieras estado gachándome Tú me tirabas Gameplay intenso OMG Nah, me voy a suicidar Me voy a tepear A donde están capaz Aunque si están fuera del mapa Va a estar fregado porque no puedo probar nada Ah, estamos en el lobby Ah, entonces no me puedo venir acá Porque acá no puedo probar nada yo Si quieres voy al este No, no te preocupes No se puede venir Sanchez Ah, recuerdo las cosas No, 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 es imposible Es imposible Están tratando de hacer un parkour épico Creo que sé lo que está fallando Más rabia que se sea Quiero ver si ahora Unos tiros Suena ¿Qué? Ok La forma dijo ya no quiero hacer fórmula No, ya no puedo Mode, puedes ver a otro lado Sora arruina el stream Ya no quieres vivir Pero no nos convierte en... No suena tampoco Está muy raro todo Ahí me dio No, yo lo puse en arroba Porque no me da hueva Ah, ya What the fuck Bracky se basó ¿Qué dijo ahora? ¿Qué dijo? Yo no voy a decirlo Arroba Bracky H3E A ver ¿Dónde hago esta parte? El stream se volvió mejor de repente No sé A ver También otra cosa que puedo hacer Es venir a la... Acá Vengo a la copia de seguridad El stream se debería llamar Mode sufriendo con kids Quinta parte Ahora es personal Hasta crees que es la final Van a sacar un este... Un reboot Mal hecho Parte 2 Final final Parte 3 Final de la final Más final que nunca Parte 4 Definitivo No olvides el reboot de kids No, pero... Y el live action de Netflix Es que a veces Ni se quiera metir hacia abajo Solo... Vuelo Ah, sí, normal No sé por qué Pero normal No quería hacer eso Bueno Así es Oye, siento que estos cientos Realmente son Súper complicados Buah, aquí ya de base No se nos sale nada No se nos sale nada Reinicio, what? No, ahí sí o sí con él En esta parte Yo digo que si ese es un Neo Sí se puede, pero... Bueno, ya lo hice Facilito Es un salto Donde agarras todo el momentum Pero porque eso lo tomas horas No entiendo Y te modifico muy rápido Tu dirección Ajá Solo te escuchas tú Lo demás Bueno, ya no Soy un tromboid ¿Ahora? ¿Qué me tabanía? Ah, mira, tener buena PC Yo me salgo, mira Ahí yo me salgo Ahora vuelvo a hacerlo Mueve Si tú escuchas El audio, todo Yo llegué más lejos Que el resto, eh Ah, mira, ahora me salió a mí bien No, de hecho no No le sale a todos No? Ok Uh, no Nah, salte mal Salte mal Salte antes Ah, ok Aquí llegué Aquí llegué Signe Solo le sale una persona Ajá, sí, sí O puede saltar La plataforma hasta allá Hasta acá No, no corrí ¿Por qué no corrió? No Dijo Rechazo la naturaleza Rechazo la naturaleza ¿Qué sabio la naturaleza? Ah, no se pueden modificar los carteles ya Ah, claro Se den un 20 El molto rápido Y toda Italia Mod me aburro Podés meter un game play De subway surfers En algún lado de la pantalla Mejoraría la calidad de vida Muchi Global No, no pasa tú No, no pasa tú No puedo poner otra cosa No puedo poner otra cosa No puedo poner otra cosa No, no Opa Datal 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 te cogerió de cuando sale Un mom ¿Sabes? Ay, no, no quería hacer eso Esto es admin abuse No No Datal Lo moopaste Podría colocar la transmisión de Arisa en el stream De mientras O ambas O la mina Que no existe Si, se van a poner ¿Por qué no funciona, Arban? Ah, no No, ahí No, ¿qué? Ah, no, güey Se puso las tres Qué grande mode Ah, fuck Tres pantallas al mismo tiempo Admax sin leds go ¿Cómo es? Z global 6-0 No 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 ¿Te metiste ahí? No, ¿qué es esto? No, ¿qué? ¿Por qué va a relojar? Vale ¿Cómo que va a relojar? Ay, ¿verdad? ¿Qué hicieron de eso? No me acordaba ya Pero esto es chileno Con telores chilenos ¿Por qué no cae en el segundo bloque? Escudo con el que mi abuelo se protegió del diablo Casco chileno Palo con el que mi abuelo peleó contra el tuedue Grandes Me voy a guardar el cofre ¿Por qué? Porque el lauta hizo ese diamante raro Esta espada Me voy a guardar el cofre Y me lo voy a taggear en la parte de 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 inventario Al inventario De mi kit chileno No, me voy a guardar el cofre Ay, fin, Dios santo ¿Qué tan difícil es eso? Es verdad Por eso es una espada Por eso No Ok, ya lo arreglé Pero el problema es que no No le salta a todo el mundo Por buena razón Me acuerdo que puso un montón de carteles acá ¿En qué no van a tardar? Me van a querer romper eso Era más fácil fallar el ¿Y si ponemos la esquina acá? Andolo ¿Y si ponemos la esquina acá? Como en el last stream Que pusimos en las cabezas Me da risa que el stream parecía como si alguien estuviera jugando ¿Por qué no cabía? Era mejor A cortarle las patas ¿Es verdad? ¿Me quedaba feo? No ¿Qué da miedo? No, compadre ¿Qué es así? No Ya lo había ¿Qué cuenta de lo que tenía las patas así? Hasta que Vale no dijo Lo de que estaba arrodillado No me he dado cuenta Sí, pero eso Es que Es más como Dios sabe ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Sí, es más como Como Dios sabe Un pequeño modelo ¿Cuánto diferencia hay de Dos bloques? ¿De verdad? ¿Qué tan mal se va a ver Si esto está Sentado así? Ah, que muy malo Me rindo Ah, what the fuck ¿Cómo hizo eso ahora para entrar ahí? Por la entrada Fácil Por la entrada Ahora no funciona No te rindas, Vivi Yo hice esto Lo sé, yo estuve ahí No estuve ahí Pero vi Vi como Lo hacías ahí Más o menos De hecho no es la única Lucy que hay O sea En este mapa es la única No saco Se basó A ver Siempre pongo mi marquita Por aquí y por allá En las cosas en las que participo Entonces dices que hay una guerra Una luz en Alemania Estoy haciendo un placeholder Nomás En Alemania No ¿Cómo que no? ¿Qué estás haciendo, Val? Estoy haciendo un placeholder Poniendo mantenido Poniendo mantenido Poniendo mantenido Ya Ay no, la jodí Era uno más de la izquierda O sea, uno más de la derecha ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo voy a hacer No puede ser Puedo ver el Discord Ah, ya no puedo Quiero ver si puedo corregir eso No lo vayas a tocar Porque estoy sufriendo Para que salga de base Entonces No, ahora no No hay pedos A qué clip Me acuerdo que aquí Vienen unos rieles Se le aqueó Evitando cualquier tipo De comentario De una marido Sí Lo ideal Sería hacer Esto Pero No sé por qué Solo sale A ver Voy a intentar Una última cosa Me queda Apenas 87 Estaba haciendo No No Salte tiempo Voy a llorar Tristín Tristín Qué triste Casi llegaba Al bloque Que Vale llegó Podría decirse Que estabas tibia La verdad es dios Como siempre Que menos mal Bani está acá Porque entonces puedo probar Si esto de verdad Está funcionando O no Está pelando Mode Solo Chile Lo entendrá Ay no Verdad que tengo Ay no Tengo una skin Con la que Encerré Y empezó a quemar A palta ¿Qué? Sí Sí Típico de Sorano Sí es mejor no preguntar Ambis estaba ahí De hecho Tremendo Voy a aprovechar Pero como no participé Checar Igual Difícil esconder Una luz Por ahí A ver Escondió una luz En otro mapa Tampoco funciona Diría que creo que es un poco más grande Que esta de acá Qué onda trolas Cómo va Cuál Está bueno este corte De De Sí Hola Tota No funciona Ninguna No güey Es un Toti Hola en Toti Bracay Matame Se me olvida Que solo se podía romper Con Con el bloque En la mano Ah es verdad Que existe El bloque De luz Un bloque De luz Ok Mejor no lo digo ¿Cómo estás Toti? ¿Qué onda trolas? Hola Toti Qué de brazos No ¿Qué te pasa a Biow? Acuitamos Definitivamente Arroba Corteor Y que algún problema Me robaron la penta Y luego esto Pero Hace de admitir Que la penta En tercera persona Es chistoso Sí Tengo sueño En primera no Y en segunda Si en así logras llegar A donde vale Te doy un regalo Voy tú Uy tú ya por suposiciones churrasco Si tienes sueño, duerme, no seas bobalicón. Me gustaría estar haciendo cualquier cosa menos esto. La costumbre de personas que usan los te-launches. Si, por eso, la mayoría de esas... ¿Hace cuántos puedes? Hace como dos años, ¿no? ¿Qué? ¡No! No, hace cuatro. No, hace cinco minutos desde que dejamos de usar... O sea, sigue activo realmente. Ya, pero... La mayoría... No, hace cinco minutos. No, hace cinco minutos. No, la mayoría de nosotros. No, hace cinco minutos. Hmm... Mi no intentaré ver nada. El tema, no me acuerdo cómo se copió Creo que sí O no, no sé No, creo que es por Posición de personajes Creo que me va a rentar a Parastream para hacer esto mucho más rápido Y después lo pega No, 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 no No, es que si lo copio aquí me se va a copiar con la cosa del exterior ¿Qué se cayó? A menos que copie la... Desde esta parte ¿Qué? No, ahí Ah, ¿te trajo bueno a ti también? No, vine para acá A ver, quiero ver si te trae a ti también, a ver No, me sale a mí nada más ¿Sero por qué tengo creativo? No creo que incluya, ¿no? Eh, probablemente sea eso Ah, bueno, no, o sea Es lo que voy a ver ahorita Quiero ver si hay una valida No, 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 no No, no, no No, no, no No, no tiene nada que ver No, no tiene nada que ver No, no tiene nada que ver Lo de abajo tendrá que reconstruir Pero no entiendo Si esto antes funcionaba ¿Por qué ahora no le pasa a todo el mundo? ¿Qué pasa? Pongo arroba a en todo caso Pero... Va a ser horrible Si entonces pongo arroba a todo No, no tiene sentido Qué bacán que el WorldEdit tiene un 2 Un 2 Pone barra TP arroba a y listo Tiji Pone barra TP arroba a y listo ya ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero ustedes también les sale el mensaje Si, el mensaje No debería salirles el mensaje No debería salirles No debería salirles No debería salirles el mensaje Porque ustedes no están en este mundo Están en otro Están en el lobby ustedes, ¿no? Qué sexy Sí No, pues no debería salirles el mensaje Tampoco Cuando... Y aquí dice Aquí dice exactamente Ejecutar en... Actualízate algo Todos los plugins Pero no debería ser problema Porque son exactamente la misma sintaxis Tengo la versión vieja igual ahí Pero igual necesito corregir esto Porque igual me voy a topar este... Igual me voy a topar con los errores en el futuro Entonces, mejor hacerlo ahora Ah, bueno, es verdad O sea, esto funciona El problema es que no le funciona a todos Solo le da uno Cuando antes le daba a todos, normal Porque ahora no le quiere dar a todo el mundo Supongo que tengo que poner arroba Bueno, en este funcionará Pero en los que no funcionan... Pero... 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 XDDDD Llegan de lleno No sé qué odio más jugar, LOL O este parkour Debería ser LOL Pues créeme que no lo es en este momento, ¿eh? Ah, bueno, eso es tu culpa Pensaste que era fácil Una cosa Se podría decir que estas cuestiones realmente tuvieran un... Una cuestión tipo antorcha que estén sujetando Y pareciera una cuestión de monumento hacia luz Y qué asco Es verdad Sí Lo que me sorprende es que esté siendo persistente O solamente debería... Bueno, en un modo Y me diría lo como los... Y no le da el efecto Bania No, no lo he cambiado nada El tema es que está funcionando Pero solo le afecta a una persona Solo a Alex le encantaría ese monumento Porque como se buggeó antes Total, tenemos el... Y por eso no da Pero es que el tema es que si yo agrego acá No es una solución Porque hay muchas cosas que necesitan de hacerlo nombre por nombre Claro, claro Claro, claro Se voy a usuarios O sea, de tal que está... Sigue en el grupo de permisos de... De Sentinela, por ejemplo Ah, Arisa igual Es que sale acá Acá hay un coso que dice Lookperm user player Parent set de faul Probablemente se buggeó y no nos reconoció los permisos No, es que exactamente No, es que no lo está haciendo Ese es el problema El bug no es que no le está haciendo El bug no son los permisos El bug es que no le está reiniciando los permisos ¿Y ese tirón? El reinicio ¿What? Esto más arriba yo creo No tiene sentido y le salgo a ustedes si no están en este mapa Eso es lo que yo no entiendo Es una cosa A ver, Mude No sé qué tanto te parece que esto Por si quieres pásame el código con el que estás ahorita luchando Y total yo puedo dar algo que tú no No, ojo No, ojo Ya, pero ahí está Mira, aquí estoy poniendo Esto es error del Minecraft Ya estoy en el Discord Este es el comando que estoy poniendo Gracias igualmente Este es el comando Bueno, no me deja enviar el comando por alguna razón Se supone que no debería darle a los otros Pero les da igual ¿Qué? Exactamente ¿Dónde lo han enviado? ¿Qué? Ya no entiendo En el Discord Esa es una de las incoherencias que están pasando en el código Ahí dice claramente que tiene que ser solo en este mapa Y les sale a ustedes también estando en el otro mapa No será un bug que tenga la versión actual del comando del plugin que se está utilizando No, esto es vanilla Estos son comandos Ah, literalmente sabes eso Sí, es un comando A ver, guarda Execute ¿Ves? Ah, what? ¿Por qué vale está en el espectador aún? Ah, ya no Mira, ahora he hecho este Entonces el problema no es el de los roles El problema son los comandos de Minecraft que no funcionan Ajá Sí, sí, sí O sea, el Minecraft no está funcionando ¿Estás seguro de que el mapa se llama WorldCtmEnd? Sí Porque si no detecta el mapa Lo que probablemente está pasando es que dice Ah, no, este mapa no existe Total, está hablando de todo No, porque yo podría poner acá Poder word a secas A ver, overworld Ok, End O sea, creo que puedo poner cualquiera Puedo poner el mapa del Nether Y decir que dé game mode aventura A Digo, espectador No No, se lo dio Ahí está Ah, sí, se lo dio, ok Ok, ya vale Me lo puso aventura Y estoy colocando el mapa del Nether, o sea Nada, esto es cuestión ya de que esto no está sirviendo para nada Entonces, mi única solución Es ver qué miércoles está haciendo aquí Voy a poner aquí Haz la vieja confiable, métele chingos de prints No, voy a hacer, sí, voy a hacer prints para ver qué miércoles está pasando No, no, bueno, sí Quiero ver qué pasa Yo cuando me estoy estresando así también con el código Bueno, le meto 40.000 prints y a ver en dónde se detiene O cuál es el error No, todo compila ese tema No, ya, pero a veces está mal programada la función Ahorita he puesto un print para que se supone que a cada uno en nuestro chat nos tiene que poner nuestro nombre Se supone A ver Barra reset Tú te reiniciaste, ¿verdad? No, ahí Ahí, ajá Solo puso mi nombre Solo puso mi nombre ¿Por qué? A ver, ¿cuál es el comando que estás haciendo? Es un comando custom, eso ya Ajá, sí, 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 pero quiero, o sea Si pongo allplayer Voy a probar una cosa Va a probar una cosa Siempre ver los changes Sí, 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 pese perfectamente cargaron A ver, acá Ah, no, acá no, pues Acá no, porque este es solo uno Acá sí Acá no Acá también sí No, de hecho Solo voy a hacer en uno Porque muchas veces si me equivoco voy a tener que borrar todo Voy a hacer en el de... Ustedes escuchan el audio también, ¿no? ¿Cuál? Cuando sale el reinicio escuchan la música, ¿no? O sea, el... El del logro No ¿No lo escuchan? ¿No? No No se escucha nada Uy, y tengo... Todos los reinicios no se escuchan Ah... 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 Musicians Tengo todo el sonido al máximo Gratis A mí me gusta lo gratis A lo mejor si el sonido se reproduce bien en el... A ver, a ver No, pero primero... A ver A ver, voy a poner el del audio, ¿ya? Porque el audio sería la diferencia De que funciona Voy a poner aquí All players Voy a poner Play sound Tu, 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 tu A ver Ahora tengo que mover el archivo Pucha, esto sería mucho más fácil Si estuviera trabajando en local Pero, sí Ya, claro Me muevo el archivo Lo subo al drive Menos mal Como que el... Me encanta como siempre que Sienna se cae Mira de inmediato arriba Es que les encanta que cada vez que te muere Sienna Miras automáticamente arriba No No puede ser A ver A ver Mira si te voy a decir por qué What, ahora no pasó nada Le salió el mensaje, ¿no? ¿No? No ¿No le salió? ¿Y era eso? ¿En serio? ¿Qué mensaje? ¿No le salió el mensaje? ¿No le salió el mensaje? ¿No le salió el mensaje? ¿Era eso? No, no moví nada Espera, ¿cómo así? Solo moví en el del audio ¿Cómo que no le salió el mensaje? ¡Si no moví nada! Es igual Voy al mapa de... Es igual Aquí Hola, ya estoy contigo Hazlo de nuevo A ver No, yo tampoco lo escuchaba, ¿eh? Pero me salió el mensaje que era lo importante Ganamos A ver, a ver Ganamos Pues apareció mode Sí, porque solo me... Solo me pasa a mí Ya, entonces ya Primera prueba Ya Segunda prueba es colocar el execute acá Pío laza Venimos acá Movemos esto Borramos esto Cargamos esto Movemos acá Cargamos acá No puede ser, está cocinando, gente Está cocinando Lo malo es que Lo malo es que creo que Lo old players no tiene filtros Así como tiene el... El extra Se me olvidó que Cerré el vanguard Para ver si eso era Era el problema del servidor Y ahora ya no puedo abrirlo Sí, pues Bueno, voy a reiniciar la computación Ni modo Partida iniciada Hola, mani Hola Adiós Miniatura, miniatura Pero por qué no escucho nada ¿Por qué no escucho nada? Si yo estoy en el Word CTM Ent Que lo voy a escuchar Soy yo No, y sigue sin salir el mensaje Sigue sin salir el mensaje Sí, y van y ya estamos acá Ajá, entonces volvimos al problema En el que solo me sale a mí ¿Ven que Minecraft es una huevada? Por eso que lo quería hacer en Godot De esto ya Pero si no fuera por la tex Ya lo estuviera haciendo Ya Ya lo estuviera moviendo a Godot De esta vaina Porque no me lo puedo creer Lo problema es que Está cochinada De juego A ver Reload Desapareció No puede ser Son fantasmas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Quién? Yo El comando All players Se juta solo sobre una persona Tal vez el Godot no nos considera jugadores Nos considera ratas de pruebas Porque si nos consideras tu moda ¿No lo has pensado? Player world La rata moda Ignorando eso Ahora ya tampoco se escucha nada Antes al menos se escuchaba Mira esos ojos Muy amarillos Pero está poniendo All players ¿Qué más quieres de mí? Estoy captando Literalmente la sintaxis No puede ser más perfecta Si se añade un roll Barra rango global En el lobby Que luego se quita Se podría lograr Que funcione El tema es que Esto no puedo solucionarlo Simplemente poniendo Un arroba Porque hay cosas Que en específico Necesito que pasen Como una lista Por nombre Nombre Por nombre ¿Cómo pasamos de que Ah sí Se rompió todo el modo de juego? No lo bueno es que Hice un backup antes O sea podemos volver De la antigua en cualquier momento Pero También cuando sale La 1.21 Tengo que actualizar Entonces si lo puedo arreglar Ahora mejor Claro Claro Porque todo funciona Menos las flechas La flecha rara esta De que no se carga Y La automatización De la partida No funciona Pero ya Model Comparte el código No es que te lo vaya a robar Per user Pero un amigo Execute No sé qué No sé cuánto No es robado Si me lo pago No Me gustaría Abrir otra ventana Acá aparte Pero no voy a poder Aparecer Comparte la llave Mode Blacks Yo creo que Lo que está haciendo Un error Es que Tienes una variable Por ahí Que no se está reiniciando Bien No directamente No está detectando Todos los jugadores Está todo muy raro Las únicas condiciones Es de que estén Dentro del mundo Pero incluso Esta Esa regla Se la salta A veces Y ahora No se la está salta Es como que Funciona Como se da la gana Básicamente Lo que me son No pues Es que Me gustaría poder ayudar Poder decirte Bueno Total sé esto Pero es que No sé cómo Tienen las cosas Reload A ver Voy a hacer una cosa Voy a inspeccionar Los loops Que hay La fecha del cazador Funciona Todo está funcionando Pero como que Algunos dicen No No funciono ¿Cuáles son las novedades De Kids No sabes cuál es el problema Solo habla sin saber Es lo mejor del mundo No sé qué es lo que Lo que pasa Es que ahora debería funcionar esto Y no lo está haciendo Creo que lo tengo que trabajar en local, eh, para trabajarlo mucho más rápido, así que voy a cerrar stream Lo voy a trabajar en local Sí, lo voy a trabajar en local porque si no así me voy a estar tardando demasiado Dime que lo dice que he guardado Ajá, que lo guardes el lobby Se acabó No, qué hueva Solo el lobby